Prácticamente una vez a la semana salgo con ellos en los operativos de control, así que lo hacemos seguido el tema. Adelante. ¿Qué opinas de ver las revisterías? ¿Esto es bueno? ¿Está mal? Yo creo que en este caso nosotros hemos estado trabajando con notificaciones para que se achiquen y se limiten a los espacios permitidos. Es cierto que cuando se dieron los permisos originales la cantidad de revistas o la oferta que había de publicaciones era muy inferior a la que tenemos hoy en día, con lo cual ese es uno de los temas que estamos viendo, pero creemos que se ha hecho un trabajo, digamos, que haya cada vez menos presencia en vía pública y actualizando principalmente lo que es el paso. En estos casos, por ahí, la extensión tiene que ver con que, por ejemplo, ahora se agregaron libros y una serie de productos que esto no atenta contra ningún comercio, digamos, es un rubro en sí mismo, con lo cual nosotros trabajamos con ellos sin mayores inconvenientes. ¿Pueden seguir aquí en la peatonal esta? Sí, 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 ellos tienen permiso para ello y van a poder trabajar en la peatonal. ¿Esto sí son pendedores ambulantes? Este es el único caso de un permiso dado por el Consejo Deliberante, es una persona, como ustedes ven, discapacitada, que tiene su puesto, digamos, tiene autorización tanto de la tienda San Juan como en su momento de la provincia cuando esto era el teatro de la ciudad. Y bueno, este caso es un permiso que, digamos, que está avalado tanto por el Consejo Deliberante como por el Ejecutivo porque es el único sostén de una persona con problemas de discapacidad y es un caso bastante particular que es el que tenemos en la ciudad. ¿Cuántos casos de estos hay, por ejemplo, aquí en Peatonal? No, en la Peatonal Verde tenemos este solo caso y si no me equivoco hay uno o dos en Peatonal Florida. Bueno, esto es lo típico, ¿no, secretario, que se observa siempre? Sí, este es el típico caso de venta ambulante, que es una persona que, digamos, que sin parada fija ofrece productos en la vía pública. En el caso en el que los inspectores detectan este tipo de situaciones, ahí se produce, digamos, se efectúa, digamos, que se corran, digamos, de la venta y que, digamos, que de esta forma se trabaja. En estos casos puntuales en los cuales las personas trabajan de mano, no se les decomisa la mercadería, sino que lo que se les pide es que se retiren del lugar para que no generen el comercio en el lugar indebido. Observando y mirando ya un inspector que estaba a media cuadra. Sí, este es el caso en el cual se le notifica que no puede estar vendiendo en el lugar, entonces se produce el retiro. En el caso que es material de mano se hace de esta forma, cuando hay llamanteros o situaciones de otras características se hace de comiso de mercadería, ¿no? Veniendo acá, por favor, te pido que se retira. Vamos a ver, ¿no? El secretario se va a acercar a dialogar con una de las personas que viene, ¿no? ¿Qué me hace acá? ¡Ciá! ¡Ciá! ¡No! ¡Ciá! ¿Sabés que viene pesado? No, ellos no pueden estar acá, este es uno de los temas que estamos trabajando y que vamos a trabajar en conjunto con la policía de la provincia, porque ellos no pueden estar en estos lugares porque no tienen los permisos correspondientes. Así que este es uno de los temas que estamos evaluando. Me entregaron dos cajones acá al señor de arriba y allá me estoy yendo ya a mi lugar. Si no, por no traerlo todo junto, lo traje acá abajo. ¿Cuál es su lugar de trabajo a cotidiano? Florida, Florida 323. Estoy esperando que me vayan a pagar, yo ya no me voy, ya no me ve más, me ve allá no me ve. ¿Ya tiene la balanza homologada por el INTE y la balanza electrónica? Ya la tenemos la balanza. O sea, ya la tengo, pero ahora no, porque como es para fruta, para contar, no la trajino. Si no, traje acá mucho. De todas maneras, el cartel está, ¿no? 20 por 5 pesos y yo quiero comprarlo. Sí, sí, es por uno ya. Nosotros tenemos permisos otorgados en todos los lugares que cuenten con baño, digamos, establecido. Estos son permisos que vienen ya de vieja data. La mayoría de ellos tiene que ver con esta cuestión del paso y que lo que nosotros buscamos es que no se afecte el tránsito, digamos, de las personas y que no haya un abuso de la vía pública y en este caso, por ejemplo, vemos que están las mesas puestas en el lugar en el que tienen que estar y, bueno, una de las discusiones que estamos, perdón, analizando es cómo manejar, digamos, el tema este para el futuro, ¿no? Pero, bueno, por el momento tienen el permiso como para estar en el lugar. Vamos de a poco caminando hacia la ciudad que queremos. Creo que no tenemos todo el cubierto con el personal que tendríamos que tener y eso nos ayudaría mucho a poder dar este cumplimiento. Creo que la medida que se va yendo el día y entra el personal de OCNUR, que es cuando tenemos menor capacidad de control y es donde se nos desacomoda un poco la cosa, pero claro, este es uno de los temas que estamos yendo a trabajar fuertemente a partir del año que viene, ¿no? Los carreros de frutas no respetan los lugares. Con los carreros de frutas este ya es un tema que vamos a empezar a trabajar directamente junto con la policía de la provincia porque es una situación muy complicada, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿no? No, por favor. Bueno, ahí veíamos, ¿no?